¿Y por qué estás tan molesto con los italianos? Por eso. Porque rompieron la bandera. Sí, rompieron mi bandera. Rompieron mi bandera y eso no se lo voy a perdonar jamás en la vida. Y yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no los voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Pero a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Y cuando llegó a Oveja, descubrí un hombre que no tenía mis planes. Yo quise atrever el 1% de lo que es viejo. La nobleza, la dignidad. Desde toda la vida luchó para darnos de comer y es lo más grande que da. Desde chiquito quería ser como mi viejo y hoy quiere ser como mi viejo. La ternura que tiene mi viejo no la tiene el mejor jugador del mundo. No la prueben, porque la probaste y quedaste enganchado. Sí. Que yo desde los 15 años que a ustedes los vengo peleando. Hoy tengo 48. Y los voy a seguir peleando. A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando. La presión, ¿sabe quién tiene? El hombre que sale a trabajar a las 4 de la mañana y no puede llevar 100 pesos a la casa. Ese tiene presión. Porque le tiene que dar de comer a sus hijos. Yo no tengo presión. Yo tengo la olla llena. Gracias a Dios. Y decirle a Macri, que me haga lo que me haga. Voy a ser cristinista hasta los huevos. Gracias.